Lo que ha quedado claro es que Pedro Sánchez tiene votos para estar en el Gobierno. Son los que obtuvo en la investidura, pero no tiene votos para gobernar. Y, por tanto, es el momento de que haga una reflexión. A Pedro Sánchez sus socios no le quieren por su valía, no le quieren por lo que puede hacer o por las leyes que pueda impulsar. A Pedro Sánchez sus socios le quieren única y exclusivamente por su debilidad. El Gobierno ha quedado demostrado en el día de hoy que no tiene votos para sacar adelante iniciativas como una reforma de la ley de extranjería con la que intentaba imponer a las comunidades autónomas. El Gobierno ha quedado demostrado en el día de hoy que tampoco tiene votos para sacar adelante leyes económicas. Pero es que, además, también lo que sabemos es que el presidente del Gobierno no tiene legitimidad para seguir adelante con una esposa que en estos momentos está siendo investigada por instancias judiciales. Con él, teniendo que ir a declarar y teniendo que dar la cara por casos de corrupción y tráfico de influencias.